Carolina y Facundo son argentinos, están en la Ribera Maya. ¿Te gusta ese lugar, ese destino? Me gusta. Calorcito, México. Calorcito, sí, sí. Pero con una particularidad. ¿Unos paisajes tiene México? ¿Qué pasó? Ellos viajan en su propia combi. ¡Ay, qué lindo! Y dijeron, vamos a recorrer el mundo. ¡Ay, me encanta! Vamos a recorrer nuestra combi. Me encanta el que toma esa decisión y que dice, lo dejo todo pero porque quiero vivir otra cosa, otra vida, experimentar y conocer lugares. ¿Te animarías vos? Obviamente nosotros estamos felices con el trabajo que tenemos, pero supongamos que un día decís, tengo ganas de vivir en otro país. ¿Te animás a dejar todo? No, yo no puedo. ¿No? No, no puedo. Yo soy muy, como los lazos, la familia. Apegada. Muy apegada. Ah, mirá. Sí, sí, sí. No podría, pero gente de mi familia que lo ha hecho y han experimentado en diferentes lugares y vos veías un día que se despierta en un lugar y otro día en otro, está bueno. Bueno, mirá, ellos se animaron. Vamos a ver cómo fue la historia. Con 21 grados de temperatura nos reciben Caro y Facundo. Hola, chicos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me encanta que ya están en la super combi porque son almas combinadas. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. ¿Cómo las llevan por ahí? Todo bien, todo bien por acá. Muy bien. Con calorcito. Con calor, ¿no? Tengo que preguntarles, quizá salimos del tema Ucrania, pero sí por el coronavirus. La situación en la Ribera Maya, en el Caribe mexicano, es de una nueva normalidad, ¿no? Digo, ya se ve gente con barbijo, con macarilla, o ya es una nueva normalidad. Se ve muy poco, la verdad. Se nota bastante más relajado en esta zona todo el uso de la mascarilla. Sí es obligatorio para entrar a los centros comerciales, a los supermercados grandes y eso, ¿no? Pero la gente en la calle, bueno, en la playa, muy pocos, la verdad. Sí, casi nada, chicos. Ahí los escuchamos, los vemos. Están contentos, felices. Y veo que tiene como un decorado especial, ¿no? Esa combi. Quiero que me cuenten ya, porque muero de ganas de saber, Caro y Facu, esa experiencia, ¿qué fue lo que los realzó? Y les dio como, bueno, tengo ganas, tenemos ganas como pareja de salir al mundo a conocer. Y bueno, ¿arrancamos por México? ¿Por dónde arrancaron? No, salimos de La Plata. Sí. Y dijimos, bueno, la cuestión era que las vacaciones siempre nos quedaban cortas y siempre queríamos conocer un poquito más. Y Facu me dice, sí, ¿y vos te animás a irte en combi? Así, asá. Ah, sí, Facu, dale, pero ya, o sea. Pero en combi. No, bueno, pará, Caro, con más paciencia. Pero pará, porque está buenísimo. Esto es el animarse totalmente. Es muy fuerte. ¿Fue un chiste lo que le hizo Facundo a Caro o estaba juzgado de verdad que te decía que sí? No, por ahí la pregunta fue media así, a ver qué dice, a ver qué responde, ¿no? Y no esperaba que, sí, sí, dale, ya. Tuviste que salí a comprar una combi, decí la verdad, tuviste que salir a comprar la combi. Claro, porque hay que preparar, porque yo creo que esa combi debe tener un preparado también especial, ¿no? Sí, fue un proyecto como a largo plazo también, mucho tiempo buscando la camioneta, después tuvimos dos años más mientras ahorrábamos y armamos todo el interior de la camioneta, que esto lo armamos nosotros, donde vivimos adentro ya, va a ser cuatro años dentro de un mes, que viviendo dentro de la combi. Ahora, qué bien y qué sólida tiene que estar la pareja para estar en la combi cuatro años y llevarse bien, o no quiero meterme, porque volví a intrusos, no quiero hacerme el periodista espectáculo, pero los tengo que repreguntar. No, pregunte usted. Porque imaginate que... Usted ya sabe de esto. Sí, ya convivir es difícil, no, difícil no es la palabra, ya convivir es una apuesta, convivir en una combi, entiendo que es un poquito más complejo o soy un prejuicioso, chicos. No, yo creo que el doble. Nosotros convivimos en Argentina cuatro años antes de hacer esto, entonces, pero la verdad que siempre como jodemos con otros viajeros, hablamos y dicen como que si te aguantas esto, ya está. Porque es una convivencia 24-7, si bien uno tiene por ahí sus actividades, pero pocas, por ahí, no sé, ella se va a correr y yo me voy en bici, yo me meto a surfear y ella se va a caminar, pero son pocos los momentos que estamos separados, la verdad. Para mí suma un montón el que estamos constantemente cambiando de patio, digamos. De ambiente, de gente, de lugar, de personas. Yo me imagino, chicos, me imagino que se despiertan y tienen un paisaje distinto, abren la ventana, bueno, hoy estamos acá, nos vamos para otro lugar y así. Sí, perdón, no quiero ser cizañero, pero tu pareja sigue siendo la misma, por más que abra la ventana y haya montaña, lago, mirás para el otro lado y... Pero te peleaste y bueno, pero mirá el paisaje, qué lindo que está, yo creo que también pasa un poquito por eso. Cuando hay un enojo es como que... Hay que llevarse bien, obviamente, porque el paisaje suma, pero si te lleva mal, te va a llevar mal a la cama. No, 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 es como dice la frase, vieron que hay una frase que, no me la acuerdo textual, pero algo así como que la meta no es lo importante, que lo importante es el camino en la vida. Claro, y ahí está, mirá el camino que están haciendo estos muchachos. Como dicen los pibes literales esto, ustedes están disfrutando el camino. Sí, a mí me intriga saber, por ejemplo, cómo se manejan con el tema de la comida, de la cocina, tienen algún anafe ahí, cómo es el movimiento de vivir el día a día en una combi, ¿no? Quiero que me muestren un poco, cómo lo tienen organizado, ¿se puede? Le podemos mostrar acá al interior y para que vean, nosotros nos cocinamos muchas veces, casi siempre nosotros, tenemos nuestra cocinita con el horno. Chicos, hacemos media luna. Y se extraña mucho la comida argentina, entonces nos hacemos empanada media luna, pastel de papa, milanesas. Sí, nada de eso en casa. Escuchame, pero eso lo... Ahí le mostramos si quieren cómo está. Acomódense para mostrarnos, pero tengo una repregunta de esto. Hacen empanadas media luna. ¿Para comer ustedes o viven revendiendo estas cosas? ¿O es un emprendimiento? No, no, para nosotros. Pensé que era un ingreso ahí. Claro, y discúlpame, la veo a ella súper coqueta, las manos, súper bella. ¿Cómo haces? Porque claro, las mujeres somos que la planchita, que el secador, que te tuviste que ayornar también a la vida de, bueno, vamos acá, vamos allá. Es un poco el hipismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un poco más relajado. Más relajado. Pero igual siempre uno trata de seguir, ¿no? Cuidándose un poquito y arreglándose. Y encienden la televisión, les gusta estar actualizados, escuchan radio. ¿Cómo se informan? Televisión no, pero más que nada con las redes sociales y todo, no sé, los diarios. Virtual, todo virtual. Claro, la combi va a cambiar. Hay de las cosas que nos va avisando a las familias, cosas importantes. Los partidos del pinche. Sí, y en el camino, porque yo me imagino, rectifiquen o ratifiquen lo que voy a decir. Sí. Yo me imagino que en la combi vos vas andando por distintos lugares del mundo y te vas encontrando con, voy a definirlo como personajes, hago el entrecomillado. Totalmente, personajes. Esos personajes que a veces pueden ser personajes divertidos, divinos, graciosos, y otros personajes complicados que decía, acelerá, arrancá la combi, relajemos. Chao, vamos. ¿Se cruzaron con algún personaje de estos en el camino? No sé, no me acuerdo. En este momento nos matás, pero hay veces que me viene así como, terminás de estar con esa persona y nos miramos qué personaje. No para malo, algo que no haya quedado como malo, malo, pero siempre hay esos personajes que te cruzás en la calle o que te acercan y te dicen dos cosas locas y que te dejan ahí medio de esa, como ahí se van. Y vos decís, ¿y este? La gente es increíble. Pero no, la verdad que siempre buena onda y la gente la verdad que también muy copada, se acerca a dar una mano, a ver, o qué es esto, esta casita chiquita y termina ayudando. Ahora se la vamos a mostrar, pero todo el mundo piensa que es de mentira. O sea, que es una mentira. ¿Cómo es mentira? ¿Qué es una escenografía? Claro, la escenografía o que van a grabar una peli. Yo creo que también es experimentar todos los días algo nuevo. Le temen también a la inseguridad. Bueno, me imagino... Sobre todo en México, que está en la zona en la que está, está complicadísimo todo, con el tema de violencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Siempre tienen que buscar un lugar puntual como para resguardarse. ¿Cómo se manejan con eso? ¿Dónde parar? Bueno... Sí, más que nada es del boca en boca o cuando llegamos a un lugar, preguntar, averiguar, sea la policía o la gente local, che, si esto acá es peligroso, se puede dormir acá. Hay muchos lugares que ya se, como que se corre la bola de uno a otro, dicen, no, no pasen por tal lugar, no se queden en tal otro. Entonces, uno va evitando también meterse en las zonas peligrosas, ¿no? Hay veces que nos ha pasado, chicos, ¿de dónde vienen? ¿De tal lado? ¿Ahí durmieron? No, ahí repelieron. Y bueno, ya habíamos... Claro, ahí no tenían que hacerlo, pero bueno, ya lo habíamos hecho y no pasó nada. Para que queden claro. Por lo general dormimos en espacios públicos, o sea, nunca, en todo el viaje, nunca pagamos un camping. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora los empezamos a envidiar. Es admirable. Y algo loco que les haya pasado, algo anecdótico que quieran compartirnos de esta experiencia de cuatro años, montón. Bueno, sí, sí, la gente. La gente que uno, en su rutina, no piensa o no se da cuenta que hay tanta gente buena. Y hay gente que no te conoce y dice, chicos, tomen, acá está la llave de mi casa, manéjense, yo llego más tarde, a la noche vuelvo. Y eso, eso para mí es una locura desde el día uno y pasaron cuatro años y todavía no nos... Sí, la gente te sigue sorprendiendo la buena onda, la predisposición de ayudarte, darte una mano, que se acerque y dices, chicos, ¿qué le falta? Ah, se solidarizan también. Sí, sí, sí. Te digo que les estamos pidiendo ya mismo que agreguen un par de asientos más. Le digo algo, señor H. ¿Qué tiene? Almas Combinada, o sea, esto tiene que ver mucho con lo que suben, el contenido que tiene el Instagram, porque ya los estamos siguiendo, ¿no? Son creadores digitales, nómades digitales, ¿viste que se les llama así, no? Sí, todo como un... Sí, empezó como, bueno, para mostrar un poco el recorrido y la gente, la verdad, que se sumó bastante en las redes sociales. Vamos contando un poco del día a día o fotos de los lugares por donde vamos pasando. Eso también es un contacto con la gente. No sé, bueno, el ejemplo, antes de salir de allá de La Plata, un cordobés nos escribió y me dice, chicos, yo los espero en Cancún. ¡Ay, no! Yo no tengo esos amigos, querida, qué barro. Hay que viajar un poco más entonces, me están convenciendo, me están convenciendo. Está Facundo con una casaca especial y nuestro compañero, periodista deportivo, Rama, tiene una pregunta para Facu. Rama, dale, todo tuyo. Bueno, Facu, Caro, ¿cómo andan? Buenas noches para acá. ¿Cómo hacés para seguir al pincha? Porque recién contabas que por las redes sociales vos te ibas guiando de lo que pasaba acá. No sé si Caro también es futbolera, pero vos te veo que claramente sos hincha de estudiantes. Digo, ¿cómo lo seguís? Porque hoy ganó Estudiantes 2 a 0. ¿Qué lo viste, por el CELU? Muchos partidos los vemos por el CELU y sí somos los dos estudiantes. Toda la familia pincha, así que vemos la mayoría de los partidos y los que no vemos, como el de hoy, que no lo pudimos ver. Porque muchas cosas nos van avisando, la verdad, que en vivo, la familia que está en la cancha. O sea, mandan videos en el momento, audios en la cancha. Algo que tiene que ver con lo que está diciendo Ramiro, el tema de la señal, internet, wifi, ¿cómo hacen? ¿Les comparten los vecinos de ahí? ¿Van pidiendo? ¿Van consiguiendo? Bueno, los datos del teléfono, ¿no? Sí, nosotros, bueno, antes de salir de allá, medio que nos quisimos organizar un poco y pagamos un plan de una empresa con roaming por toda América. Bien. Desde allá, desde Argentina. Tengo una pregunta, en realidad ya no es un... Tengo una pregunta que no es pregunta y es invitación. Claro. Invitación a que nos muestren la combi, por favor, para empezar a cerrar la charla, la nota. ¿Nos pueden hacer un recorrido, por favor, por esa super combi casa rodante? Sí. Claro que sí. ¿Cómo nos vamos? Esto es en vivo, ¿eh? Le digo a la gente... Ya tiene mucha onda el tema de las luces que se ven por ahí, los calcos que también podemos observar. O sea, a los chicos le pusieron onda. Y, ¿sabés qué? Hay que vivir. O sea, es colorido por fuera, pero tiene que ser colorido por dentro también. Sí. A ver. Es cómoda, ya se acostumbraron, yo creo que es... ¡Ah! Es más grande que mi casa. Es más lindo que la mía. Es impresionante. Mirá la cocina que tiene. Che, no, para esta es buenísima, ¿en serio? No, no, está muy buena. Mirá, cocina... No, la acondicionaron increíble. Cuéntenos, chicos, lo que nos van mostrando. Bueno, la cocinita con horno. Todo esto, los muebles lo armamos en Argentina. Y ahora hace muy poquito volvimos a cambiar las maderas solamente. Me encanta. Porque, bueno, de tantos años. Abajo de la cocina, si ven una puertita chiquitita, es un inodoro químico. Es nuestro bañito. Mirá. Ay, mirá qué bueno. O sea que a la vista no hay nada desagradable, digamos. Está todo ahí bien presentado. Mirá qué bueno. No, no, no. Es increíble, ¿eh? ¿Qué más? Uy, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Ahí, la alacena. Acá nuestra copa. Nuestra copa. Toda la ropa. Y ese mismo sillón se estira y es la cama, ¿sí? Ahora está complicadito armarlo así rápido, pero bueno. Ese se estira y se secama. Esa es la alacena. Ahí es donde llevamos las cosas de la comida. Esta es la mesa. No, no me estoy acá, se levanto así. Ahí se hace mesa. Ah, claro. Es todo muy bien pensado y armado para... Vas corriendo, vas... Como el batimóvil. Vas armando. El batimóvil. En combi. Tienen de todo. Che, mirá por afuera lo que es. ¿Dónde estamos? Está de noche, estamos en la playa. La batimóvil, dice Canepa. Che, mirá qué bien que tenés ploteado almas combinadas. Ahí lo siguen ahora mismo. Chicos, los queremos recontra felicitar, agradecerles. Mirá, y todas las nacionalidades por las que pasaron. Por las que, claro. Por todos los países que hemos cruzado para llegar acá. No, esto es increíble. Me recuerda también a esa gente que hace su recorrido también y quiere experimentar, viajar y lo hacen en bicicletas y van poniendo banderas y van poniendo calcos. Así que los felicitamos desde acá, los dos. Y sigan con este desafío por el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la buena onda. Lo seguimos como siempre. Arroba almas combinadas. Ahí estamos siguiéndolos. Besos para los dos. Gracias por esto, chicos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos allá. Espero que anden bien. Chau, cuídense. Gracias. 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 Gracias.